Derecho es algo que los catacamenses nos sentimos sumamente orgullosos y por supuesto tenemos una serie de actividades que ya inició con una alborada desde las 4 de la mañana que va a continuar con una misa a partir de las 9 de la mañana. A las 12 vamos a hacer un reconocimiento a 20 maestros distinguidos, maestros que dieron su vida por la educación en el municipio de Catacamas, que fueron formadores de los que hoy somos profesionales y que estamos sirviendo a nuestro pueblo. Y por supuesto en la noche cerramos con un gran carnaval desde el Parque Félix M. Reyes en toda la Avenida Independencia hasta cerrar en la Municipalidad de Catacamas, contigo la Iglesia Católica. Y eso sin duda alguna será un evento sumamente importante donde todo el pueblo catacamense está invitado y todo el pueblo hondureño y olanchano. ¿Hay grupos musicales también? Sí, bueno, traemos varios grupos musicales, los Silver Stars, los profesionales, tenemos Marimba, tenemos Discomóviles, tenemos para todos los gustos, hemos invitado a todos los emprendedores para que sin ningún costo se instalen con sus ventas, con todo, para apoyarlos. Hoy tenemos ferias también con artesanos en todo el Parque Félix M. Reyes, tardes infantiles. Entonces, realmente tenemos una serie de actividades a lo largo de todo este día porque corresponde a los catacamenses hoy sentirnos orgullosos, alegres, contentos en celebrar nuestro 126 aniversario de haber sido declarada como ciudad, esta inmensa ciudad de Catacamas, Olancho. Muchas gracias al alcalde de esta ciudad de Catacamas compartiendo con nosotros esta serie de actividades que se van a realizar este día aquí en este municipio. 126 años de ser catacamense. Vuelvo con ustedes compañeros a esta hora de la mañana. Si no estás suscrito todavía te invitamos a unirte a la comunidad de Canal 11 Honduras. Activa la campanita para no perderte la cobertura más completa de noticias y entretenimiento. Suscríbete ahora.